Bueno, a mi están acostumbrados a verme con un cafecito a la mañana Que me levanto, leo las novedades, los informes Si no hay novedades, hago el tema del día Ok, hoy son las 23.27 O sea, prácticamente las 12 de la noche Y ya hay una novedad Así que no me fui a dormir, me puse a grabar Y dije que se suba mañana temprano Sin ningún problema ¿Cuál es la novedad? Bueno, encarecieron el precio de reproducir Axis ¿Qué tal chicos? Soy Camano Si les gusta el contenido de Axis Infinity Antes que nada los invito a que presionen ese botón rojo Y se suscriban a mi canal de YouTube Por otro lado, hoy les dije muy serio a este viejo Por otro lado los espero en mi canal de Twitch Que hago directos diarios todas las noches Todas las noches de México Serían como las madrugadas de España Pero bueno, no importa Hablemos un poquito de estos cambios La verdad que son muy interesantes ¿Positivos o negativos? No lo sé Creo que en el corto plazo podremos verlos un poco negativos En el largo plazo podrían ayudar a la economía del juego Vamos a analizarlo primero en el texto Y después hacemos como un análisis un poquito más profundo Acá dice que en 24 horas van a duplicar el costo en Axis de los Axis ¿Qué quiere decir esto? Al principio se necesitaba un Axis para reproducir Después fueron 2 Ahora son 4 4 Axis es lo que hay que consumir para reproducir un Axis Ahora Siguiente paso ¿Por qué lo hacen? Uno para controlar el crecimiento poblacional Y otro dicen para crear la utilidad al Axis Va de la mano por ejemplo De que como va a haber staking pronto de Axis Es probable que encuentren un valor Aumentar la cantidad de Axis que se necesita para reproducir Pero lo dejo por ahí ahora Miren El tema de la reproducción de Axis es un problema hace rato Hace no mucho tiempo aumentaron la cantidad de SLP que se necesita para reproducir un Axis Ahora la cantidad de AXS que se necesita Lo que nos mencionan es que la población de Axis está aumentando en 40.000 por día ¿Ok? Entonces Lo que tienen miedo es la inflación ¿Por qué? El SLP se quema Cuando se reproduce El propio AXS en un concepto se debe quemar No sé qué pasa con el AXS si se quema o le va a las arcas a Axis Infinity Pero el SLP les confirmo que sí se quema Bien ¿Qué es lo que pasa acá? El... Los Axis no tienen quema ¿Y saben qué pasa? Cuando algo se produce Cuando un bien se produce y no se desgasta Con el tiempo No desaparece Pierde valor Imagínense Que este micrófono de acá Nunca se rompiera Jamás en la vida Me pudiera tener la máxima calidad de audio de por vida Bueno Empezaría a bajar el... Está bien que La tecnología va mejorando Y puede tener un recambio Pero si eso no pasara No tendría Un desgaste ¿Entienden? Por ahí esto me anda 10 años Pero al cuarto año igual lo quiero cambiar Porque hay un nuevo micrófono Con mucho mejor sonido envolvente Que me aísla del sonido De todo el sonido externo Y digo Bueno a esta altura mejor cambiarlo Imagínense que eso no sucede Esto sería toda mi vida el micrófono Y yo sería un cliente menos Y así pasaría Entonces caería un poquito La cantidad de gente Que quiere consumir micrófonos Bueno Dejando de haber micrófonos De donde de Axis No hay nada que haga Desaparecer los Axis ¿Ok? Y se están produciendo hoy 40.000 al día Y cada día más 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 ¿Y saben cuánta gente Entra al día al juego? 9.000 personas Entonces Para que se mantenga El mercado estable Tendrían que haber Por día 27.000 Axis ¿Ok? Pero hay 40.000 Axis Por día Hay muchos más Axis Que gente De hecho casi el doble va a ser Pronto va a ser el doble Y se sigue con este ritmo de crecimiento De ahí viene la preocupación Quiere mantener la estabilidad De la economía Y el precio del Axis Ahora ¿Qué van a hacer? Por un lado Mencionan acá Que al futuro Los Axis van a tener Más cantidad de actividades Como minijuegos También dicen Que van a tener ¿Qué más? Las tierras Y un montón de cosas Para lo que sirvan A pesar de jugar Que no sea solo jugar Y otra cosa Que están mencionando acá Es que tienen un crecimiento Vertical Y no solo horizontal Ahora el progreso del juego Para ir mejorando Uno Tiene en su cabeza Que la mejor manera de mejorar Que es Aumentar tu producción de Axis Acumular Axis O sea Horizontal Esto En el largo plazo Tiene el miedo Que arruine la economía del juego Porque Como todo el mundo Va a querer tener Muchos Axis Y va a querer hacer Muchas becas Y va a querer Básicamente Llenarse de huevos Y aumentar su activo El problema es que Va a terminar perdiendo el precio El Axis Porque el Axis no se quema Entonces ¿Qué dicen? Vamos a agregar Formas de quemar Para empezar Dicen muchas cosas Vamos a poder mejorar Axis Vamos a poder mejorar Tierras O sea Que las tierras mejoren de nivel Que los Axis mejoren de nivel Por ejemplo No dice nivel Lo estoy poniendo yo eso Pero mejorar Se refiere a un nivel Una categoría Que se puedan mejorar Y para mejorar Va a haber un sistema De crafteo O sea De construcción De algo No sabemos de qué Para esto Construcción Necesitamos materiales Y estos materiales Se van a conseguir Liberando Axis O sea Quemando Axis Básicamente Tengo 5 Axis Y por ahí Y por ahí me conviene Quedarme con Uno solo mejorado Con lo cual 4 Axis Los voy a tirar Van a desaparecer De esta forma La cantidad de Axis En el mercado Se va a consumir Es una quema de Axis Nos están adelantando Un poco De lo que se viene ¿Ok? Pero De momento Lo dejamos por ahí O data Vamos a tener Otros launches Plan for tomorrow Ok Algo más O sea Seguramente mañana Pueda subir 2 videos Porque De momento Este No sabemos más Pero nos dicen Que va a dar novedades mañana ¿A ganar el FIE Es una solución temporal? Ok Ok Escuchen Otro tema más Esto lo ponen Como solución temporal No va a ser La solución definitiva Hoy quieren controlar La cantidad de Axis Hasta que estas mecánicas De liberar Axis Todos se implementen Y después parece Que decidirán Bajarlo de vuelta A 2 Axis ¿Ok? Hasta ahí va todo esto Ahora Esto puede durar meses ¿Cómo va a impactar En la economía? Básicamente Ahora se va a volver Más caro reproducir ¿Por qué? Porque la XS Básicamente es el doble Va a haber Más consumo Aquí hay que ver Cómo responde el mercado Si el mercado Quiere continuar Con el nivel de reproducción Que venía trayendo Entonces Lo que va a terminar pasando Es que el precio De la XS Va a subir Porque vamos a consumir más Con lo cual Va a ser más caro Reproducir Y el precio De los Axis Va a subir Incluso aunque Tengamos la misma cantidad De Axis ¿Ok? Y los 40.000 por día No creo que pase eso ¿Por qué? El AXS Hoy se compra Con dinero real Y la gente Por más que quiera Mantener el ritmo De reproducción No tiene dinero infinito O sea Que sea millonario Pero la mayoría De la gente No tiene dinero infinito Para decir Ok invierto más Entonces Lo más probable Es que la gente Diga Puedo invertir lo mismo Con lo cual Lo que voy a terminar Haciendo Es comprar La misma cantidad De que hice Este de antes Y retrasar Mi crecimiento En cuentas O sea Retrasar La reproducción De Axis ¿Con eso qué va a hacer? Menos cantidad De Axis Van a haber en el mercado Punto negativo Que si eso pasa Nos va a quedar Un pool De SLP libre El SLP No se va a consumir No se va a quemar El SLP bajaría de precio Entonces Porque la gente Al no quemar el SLP Al no consumirlo Al sobrarle el SLP Lo más probable Es que el SLP Baje de precio Esto afectaría negativamente A los becados Y a los jugadores En el aspecto Que estamos viendo acá Podría empezar A hacer un mejor negocio Entonces Reproducir Axis Y venderlos Que Tener Becas Igual hay que ver Como impacta Porque el mercado Es medio raro Hay que ver Como se adapta la gente Pero en un primer análisis Uno respalda la XS Con el dinero De su salario Con la plata Que pone Entonces Al hacer eso Uno tiene menos economía Menos poder económico Y lo que va a terminar Haciendo entonces Es Comprar menos A XS O sea Tiene el mismo que siempre En realidad No tiene infinito Entonces va a comprar menos Esto va a hacer que Usemos menos SLP Lo quememos menos Como lo vamos a quemar menos Lo vamos a poner a la venta En el mercado Para por ejemplo Cambiarlo por el XS Y esto va a hacer Que el SLP Baje de precio ¿Ok? Entonces Tendríamos Menos cantidad de XS De Axis Una caída en el precio Del SLP Lo más probable Y El otro punto negativo Que vamos a tener entonces Es menos producción De becas Porque Al retrasar La producción de Axis En carecer el XS La producción de becas Va a ser más lenta ¿Cómo responderían entonces Los dueños de las becas? Punto uno Simplemente produciendo Menos becas Punto dos Reduciendo La paga A sus becados De hecho yo evalué Para bajar a 45% No creo que lo haga La verdad No tengo ganas De jugar en mis becados Pero Pero el tema Es que se me va a ver Afectar a mí La producción de becas nuevas Entonces tengo que evaluar ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Porque el árbol De reproducción infinita Ahora se va a extender Entre 5 y 10 días Entonces Las becas Se extienden 5 o 10 días más Hay menos producción de becas Lamentablemente chicos No se puede hacer mucho al respecto Este Es lo que hay Pero creo que al final del día Lo interesante que hace Es intentar mantener La economía sana Porque de que nos serviría Que todo el mundo Entre al juego ¿Ok? Pero Que al final El juego se venga abajo Que el precio de los Axis Baje Con lo cual Nadie quiere hacer el ESP Y de todos modos Se venga una catástrofe económica ¿Entienden? Entonces En el largo plazo Creo que Es mejor esta medida Tengan paciencia Ya van a ver Becas Va a haber de todo Pero Entiendo por qué lo hacen Están intentando cuidar la economía Que no haya una sobrepoblación Si se genera una sobrepoblación Podría esto venirse realmente abajo Están Teniendo cuidado Sobre la economía De los juegos Vamos a dejarlo ahí La verdad que quería hacer Este video No creo que sea mucho más largo Vamos como a 10 minutos Lo dejo por acá No sé si se entendió o no Porque la verdad es que Acabo de leer la noticia Entonces Estuve un poquito razonando Mientras grababa Lo que estaba pasando ¿Entienden? Recién la leí Y prendí la cámara Es como mi primera reacción Por ahí me ponía otro video Digo miren Estuve viendo más o menos El análisis Y podría pasar esto Otro Pero Tiene sentido El resumen es La gente tiene un dinero limitado Porque trabaja Con lo cual no puede Mantener ese ritmo de compra De AXS Lo cual va a hacer Que caiga la cantidad De reproducciones Al caiga la cantidad De reproducciones Va a sobrar el SLP Al sobrar el SLP Lo llevas al mercado Lo vendes Y baja el precio del SLP A nivel becas Van a haber menos cantidad De becas Salvo que El dueño de las becas Decida pagar menos Si paga menos Por ejemplo El 40% El 30% No sé En ese caso Podría mantener El ritmo de producción De becas En fin Ese es el resumen Parece negativo En el largo plazo No tiene por qué serlo Pero está bueno Hacer un análisis Y que lo entiendan Esto fue todo Espero les haya gustado Les mando un saludo Chau Chau